Tuve un amor en un tiempo ya pasado Que me arrepiento por haberlo abandonado Porque yo vivo, yo vivo recordando Esa rosita por la que vivo llorando Como quisiera que nada hubiera pasado Ahora comprendo lo que estaba equivocado Ahora ya vine con otro nuevo cariño Ahora os atrombia que sus besos le he entregado Pero no lloro porque se que ya es muy tarde Y mi cariño tu quizás lo has olvidado Hoy me arrepiento de haber sido tan cobarde Cuando recuerdo esos tiempos en que te tuve a mi lado Hoy me arrepiento de haber sido tan cobarde Cuando recuerdo esos tiempos en que te tuve a mi lado Música Música Cosita linda yo sé que no eres mía Pero de mi alma tu jamás te me has borrado Como quisiera que fuera la misma de antes Para poder tenerte juntito a mi lado Si en ese tiempo no eres feliz a su lado En ese tiempo mi cariño has recordado Regresame que siempre te estaré esperando Yo soy aquel que a ti nunca te he olvidado Música Toma un poquito Toma un poquito Porque tú me quieres Porque tú me quieres Puedo yo cantar Porque tú me quieres Porque tú me quieres Puedo yo soñar Siempre te he jurado Siempre te he jurado Y nunca mentí Que el amor que siento Que el amor que siento Lo siento por ti Ay pero Ven y ven y ven y Dime que me quieres Para estar seguro Yo de tu querer Ay pero Ven y ven y ven y Déjame tocarte Porque estás conmigo Y no puedo creer Y va para todos los de la sección 16 de Matamoros Y dice Porque tú me quieres Porque tú me quieres Puedo yo cantar Porque tú me quieres Porque tú me quieres Puedo yo soñar Siempre te he jurado Siempre te he jurado Y nunca mentí Que el amor que siento Que el amor que siento Siento por ti Siento por ti Ay pero Ven y ven y ven y Dime que me quieres Para estar seguro Yo de tu querer Ay pero Ven y ven y ven y Déjame tocarte Porque estás conmigo Y no puedo creer Ahora viejillo De arriba Do É No es En No es No es No es No es No es Land No es No es